Realmente también vinieron para dar ya mutil vueltas ¡Mutil vueltas! ¡Mutil vueltas! ¡Mutil vueltas! ¡Mutil vueltas! Oye, compadre, pero la verdad es que ya tenemos muchos tratos de papilas Ya uno de nosotros empezó por antes de 2014 cuando no teníamos ni chips Bueno, la verdad es que yo, yo, yo en lo personal Recibieron mil veces las nalgas que las chichis ¡Qué! ¡Me encanta! O mi chichis yo también lo recuerdo ¡Claro que no! A ver, ¿quién opina que es mejor las nalgas que las chichis? ¡No! ¡Las chichis! ¡Chichis! ¡Chichis! ¡No! 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 Todos vamos a ver lo que ya hemos visto Cuántos necesitos van a ver Eso es lo que nos ha hecho ¡Es! 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 Gracias.